Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana número 2 del curso Teoría Administrativa y de Negocios. En esta semana 2, este video busca aproximarlos a lo que se espera que realicen. Y es un video de 6 minutos en el que ustedes presenten en un mapa conceptual, puede ser una línea de tiempo, ya ustedes mirarán qué tipo de mapa conceptual pueden hacer, van a presentar la historia, parte de esa historia que yo presenté acá, pero ahora ustedes la van a contar con base en lo que van a leer del libro Administración de Empresas y un enfoque interdisciplinar. Ese libro pues está aquí, hacen clic, está hipervinculado con esto o también es el mismo libro que aparece acá y tienen las páginas disponibles, que quiero que hagan su propio mapa conceptual, pero que de acuerdo al número de cédula me hagan una ampliación de ese mapa conceptual en estas páginas. Es decir, el mapa conceptual debería mostrar esa historia de la administración general, como con estos ítems, con estos tópicos. Pero, de acuerdo al número de cédula en la que termina, o su identificación, debe hacerle énfasis a la teoría burocrática, así es el 3. Entonces, va al libro, toma la parte de teoría burocrática y le hace a eso los detalles de esa parte del mapa conceptual. Eso es lo que quiero que hagan. Espero que les vaya muy bien. Esa es la instrucción para esta semana. Muy bien por los trabajos de la semana anterior. Ya veo que hay personas con muy buena nota, comprometidas con este cuento y aprendiendo, comprometidas con el aprendizaje, revolucionando el argumento con base en las lecturas que hacen. Feliz día y bienvenidos a la semana 2.